Comercio ambulante, delincuencia, microtráfico, prostitución son parte de los problemas, delitos e incivilidades que azotan el centro de la capital. Todo esto en el territorio correspondiente a la vigilancia de la Primera Comisaría de Santiago, donde destacan puntos críticos como el Mercado Central, Plaza de Armas, el Eje San Pablo, Bandera, General Maquena y el Paseo Puente, entre otros. Aquí, según cifras de carabineros, los delitos de mayor connotación social han aumentado en un 14% respecto al año anterior. Pero así todo, los ministros de la Corte Suprema alzaron una petición que, en el actual contexto de seguridad pública, bien podría considerarse un privilegio. Quieren vigilancia permanente y de punto fijo de carabineros en el exterior del histórico edificio. Así queda de manifiesto en este documento al que tuvo acceso Tele13 en exclusiva. La petición firmada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, está dirigida al general director de carabineros, Ricardo Yañas. El Palacio de Tribunales de Justicia y su patio inglés han sufrido en el último tiempo una serie de eventos que han afectado su seguridad, poniendo en riesgo la seguridad de funcionarios y usuarios. ¿Amerita destinar carabineros de punto fijo para el resguardo del histórico palacio? No es inseguro en sí mismo, pueden venir niños, pero hay que estar despierto, como en todo el centro. Se ve más seguro que en la humedad. No lo encuentro como tan necesario, pero hay otros más, como la misma plaza de armas. Así es durante el día. ¿Qué pasa durante la noche? Este es el patio inglés, este mencionado lugar que está a las afueras del Palacio de Tribunales de Justicia, que el presidente de la Corte Suprema le manifestó a través de un oficio al general director de carabineros su preocupación por una serie de hechos que se han dado en este preciso lugar. Dentro de los eventos para justificar la petición, se destaca el incendio ocurrido en una de las salas donde, por cierto, hay vigilancia de gendarmería. Pero además lamentan los daños que todavía son evidentes en sus puertas de ingreso cuando robaron manillas de bronce. Todo esto motiva una petición bastante específica. Vengo en solicitar a usted, se sirva a disponer el resguardo policial permanente, con punto fijo y patrullaje de dos parejas de carabineros, una por calle Morandé y otra por calle Compañía, con el fin de brindar el debido resguardo en el exterior del edificio, sede de la excelentísima Corte Suprema. El Poder Judicial hizo una solicitud a carabineros de Chile con el objetivo de que esa institución, haciendo un análisis técnico y de dotación de su personal, evalúe proporcionar un resguardo policial al exterior del Palacio de Tribunales. Carabineros de Chile indicó que están trabajando para adaptarse a la solicitud de la Suprema, aunque advierten que están al tope de sus servicios, en especial considerando todas las necesidades de seguridad pública en el casco histórico de Santiago. Gracias por ver el video.